El desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa del país dependerá de su disposición a integrar tecnologías de la información y la comunicación en sus procesos, según se expuso en el foro Perspectivas Construyendo el Futuro del Clúster. El subsecretario de la Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, señaló que el gobierno federal tiene contemplado crear este año un fondo de mil millones de pesos para apoyar a las pymes a dar el brinco a la tecnificación. El reto consideró que es generar una cultura de que no es un gasto, sino una inversión. ¿Cómo le explicamos a un taller mecánico que el que adopte tecnología en el control de inventarios, en la asistencia, en el control de mermas, en proveedores a lo mejor que le lleven promedoría de internet o al tener socios a través de internet o clientes a través de internet le pueden dar separar citas, tener un mejor control de los tiempos? ¿Cómo le hacemos entender a las pymes eso? ¿Para qué? Para que adopten tecnología y sean más eficientes. Es difícil a veces. En Jalisco, el 95% de las unidades productivas son pymes y aunque no hay un diagnóstico de su rezago, según comentó el presidente de Ijalti, Julio Acevedo, pocas se han abierto a las llamadas TICs. Jacobo González, director del mismo Instituto Jaliciense de Tecnologías de la Información, señaló que gestionan recursos para poder dotar a las empresas pequeñas de una computadora, conexión de internet y software de productividad a un costo accesible, con la posibilidad de que el empresario solo pague una tercera o cuarta parte de su valor. Bueno, se desarrolla el contenido, la metodología, porque no es solamente de una computadora, solo es una computadora y les das internet, seguramente van a estar viendo YouTube. Lo que quieres es que se automaticen su proceso, que suban a ciertas plataformas de productividad básica. No estoy hablando de ERP ni de CRM, estoy hablando de Excel, de Word, de comercio electrónico básico. Una contabilidad electrónica. Ya los obliga la ley de llevar una contabilidad electrónica. El presidente de Ijalti, Julio Acevedo, consideró que el rezago no obedece a la falta de recursos económicos, sino a una educación deficiente. A su juicio, existen muchos incentivos y están al alcance de todos. Señal informativa, Georgina García Solís.